Santander Performing Arts de Rhythm Pennsylvania presenta viernes 23 de febrero el primer conciertazo de independencia dominicana con el cantantazo del pueblo ¡Actor Acosta! los creadores del sonido Chiquito Thin Bang ¿Qué diablos quiere? y el hijo de Papadio ¡Secreto! Boletos a la venta en kickmaster.com Infármate más al 484-550-5510 ¡Actor Acosta!